Ya Ya Toma, te dejo la cámara para que la firme Te voy solito Vente, Liz Vente, Liz Ey Tú haces lo que te da la gana, compadre Tenemos que ir a comprar por otro lado y no ¿Ya ves? ¿Ahora qué? ¿Quieres bajar? ¡Vamos! 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 ¿Vas a seguir metiendo el lente? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! No, esos no son perros ¡Pupe, guau! Sobre la ruc Sobre la ruc Weñárra Gracias por ver el video.